La madre, aquí en la nube, ay mi Dios, y la madre con gran soledad, yo como la señora, mi misericordia. La madre, aquí en la nube, ay mi Dios, y la madre con gran soledad, yo como la señora, mi misericordia. La madre, aquí en la nube, ay mi Dios, y la madre con gran soledad, yo como la señora, mi misericordia. La madre, aquí en la nube, ay mi Dios, y la madre con gran soledad, yo como la señora, mi misericordia.